En cumplimiento a lo dispuesto por el Comité Olímpico Internacional y por nuestra tradición y propia convicción, es nuestra prioridad el fortalecimiento de la relación entre el movimiento olímpico y la sociedad de la que surgimos y a la que nos debemos. Entre nuestros más importantes saberes está la alianza con la Asociación de Medallistas Olímpicos Mexicanos, encabezada por el miembro permanente Daniel Aceves, a quien hago un público reconocimiento por su importante participación y labor. Gracias Daniel. El interés y el aporte de la Fundación Alfredo Garb-ELU nos ha permitido establecer el programa Deporte Olímpico por la Paz en el que participan diversas organizaciones sociales como los Centros de Integración Juvenil y por los medios del cual se ha favorecido la realización de Juegos Nacionales Populares y las Olimpiadas Especiales, entre otras actividades. Permítanme agradecer a la Fundación Alfredo Garb-ELU la donación para contar con la cancha de Usos Múltiples en el CEDOM, que fue inaugurada en días pasados con la presentación del programa Activación Física del Deporte Social.